¡Muy buenas tardes a todos! ¡Y Fulagor y primeros! ¡Ah! ¡Pocavon Titán! ¡Harlo! ¡Bienvenido chicos a esta grande, estima serie! Y vamos a continuar, en fin hermanos, vale, he ido a curar, he ido a curar después de todo el episodio de ayer sufriendo, gastando pociones, la madre que me parió, la verdad, afilé bastante, pero, 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 seguimos con las vidas de siempre, ¿vale? Seguimos con las tres vidas que tenemos que aguantar hasta el mínimo el siguiente gimnasio y vamos a ver cómo de largo es esta maldita cueva que parece infinita, pero infinita de verdad. Seguimos con el debate entre el Lucario y el Pidgeot, pero que creo que ahí está, por cierto, entreguido a curar y tal, he peleado contra el calvito este que estaba fuera de, bueno, el calvito que nos saltamos ayer, pues he peleado contra este, bastante sencillo, así que no ha habido prácticamente ningún problema y sin el prácticamente los hemos matado a todos con Lucario y a Trillón, a Trillón sobre todo, y adelante hermanos, venga, continuamos que saló Carthus quiera, vamos a ver cuánto entró a verso ahí y es que me da, me da la sensación, no tengo ni idea, eh, pero me da la sensación de que aquí va a haber pelea contra un rival o algo así por el estilo. Vamos a ver porque no tengo ni idea de por dónde tengo que ir, por aquí arriba, por abajo, por donde sea, me da igual, por aquí había un objeto, aquí hay un montañero que voy a intentar saltarme lo que viene siendo ya, perfecto, ahí está, saltadito, por aquí es, eh, ya hemos peleado contra este, vale, o sea que es por abajo, 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 así que venga, date brillo, vale. En teoría, en teoría hay dos pasos a dos, eh, eh, caminos que es este de aquí hermanos y este de aquí, lo cual me da bastante miedo. Por cierto hermanos, por cierto, voy a estar el día 19 de abril en la firma de libros, eh, de San Jordi, eh, en Barcelona que es en, en... Joder, siempre se me olvida hermanos, ¿por qué siempre se me olvida el sitio tío? Me cago en la cona, paseo de gracia, paseo de gracia, ahí está, en la casa del libro, eh, paseo de gracia, estaré ahí hermanos y anunciaré algo guay del Paraguay, no digo nada y lo digo, bueno, he pelado, le he dado sin querer, ¡le he dado sin querer! ¡Os lo juro! Cuando le di a la C, es como si fuese la A, y la C es para correr y para hablar, y quería correr en vez de hablar, y he hablado porque soy giliponcio, vale, tipo dragón, no tipo de... ¿Qué dragón ni qué polla? ¿Qué dragón ni qué polla hermano, compañero de la metodología? Vamos con ataque oso, ¿por qué quiero y por qué puedo? Venga, ataque oso, pum, pa' tu casa, pum, pa' tu casa, no lo sé, uno, dos, tres... ¡Y cuatro, Lucario! Hermano, tres, cuatro, pa' tocar a mi retrato, perfecto, ahí está, Lucario gana 2.700 puntos de experiencia, lo cual es muy bien y me saca ahora un Don Fan, que evidentemente a Trillón debería de reventarlo, primero intimida, después a Coca-Cola y pa' tu casa, ¿verdad? Hola Don Fan, ¿qué tal que me cuentas? No me hagas magnitud, no me hagas nada de tipo, eh, roca, por favor te lo pido, por favor te lo pido, atizar, me atiza, pero a Trillón la aguanta fácil, ahí está, Don Fan pa' su casa, a nivel 42, en fin, a ver, la verdad es que no vamos mal de nivel, no lo voy a negar, espérate, vamos a, a ver, enfócate un poquito, Folagoro, enfócate, mira, así no estoy nada enfocado, hola hermano, tengo miopía y ahora, ahora, ahora sí, ahora sí, en fin, ahí está el Don Fan eliminado, le falta alguno más, ha tenido un suba a nivel 44, repito que el nivel en max, danza dragón, uff, oh, oh, oh my fucking god, danza dragón, oh my fucking god, hostia, eh, fuera coña, fuera coña, la danza dragón puede ser putamente clave, triturar no lo voy a dejar porque si le mega evoluciono, triturar es clave porque cambia de tipo al tipo agua siniestro, por lo tanto, triturar tenía esta, pa' favor, tendría, perdón, esta, pa' favor, aquacola, evidentemente, ni de coña, colmillo hielo es como, oh my god, y furia dragón puede ser clave también, ah, hermanos, hermanos, eh, danza dragón, como lo veis, eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, quizá no merezca la pena darle furia dragón, eh, o quitarle ya furia dragón, porque a la larga, casi que quita más a Coca-Cola, casi seguro, que la furia dragón, pero la furia dragón es algo que te da esa seguridad, incluso para poder atrapar Pokémon, eh, no, no hermanos, no, creo que, creo que es el momento, ¿vale? creemos que es el momento de quitar la furia dragón, vamos a darle danza dragón, que es clave, que te da velocidad, te da ataque, o sea, la danza dragón es putamente clave, yo creo, creo que sí, así que debería tenerla obligatoriamente, a trillón con danza dragón y a Coca-Cola puede ser, puede ser la clave de lo que tú lo sabes, yo lo sé, every one no me deja pasar, me cago en la cola, a ver, vamos, 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 vamos por aquí abajo, tío, ¿qué somos? ¿Lones o fulanos? Me cago en la cola, o sea, es que el camino se dividía en dos y por ahí, ya está, cojones, ya te lo he dicho yo, vale, vale, se vuelve a dividir en dos, vamos a ver, me cago en la cola, tiene que, tiene que, se divide en dos, pero pues se vuelve a juntar otra vez, me cago en la cola, si es lo mismo, vale, salimos, ¿hacia dónde? ruta 111, ¡hombre, profesora! ¡Ah, sí que es verdad, se logró activar el mega aro! ¡Wow, míralo, el mega aro, aquí está, hermano! Vale, ruta 11, creo que es nueva ruta, eh, creo que es nueva ruta, no estoy muy seguro, antes de que se me olvide, queremos entregarte esto como agradecimiento, fulan contra el M202, ¡vuelo! ¿A quién se lo puedo dar el vuelo? No lo sé, vale, no sé que puedo dárselo, pero molaría, molaría dárselo a Gyarados, Gyarados no lo va a aprender, ¿verdad? Gyarados nunca aprende, bueno, me cago en la cola, en fin, pero aunque hayamos activado el mega aro, todavía necesitamos las megapiedras para hacer funcionar la evolución. Por eso nos dirigimos a Apolo Saeta, ¿ah, sí? Sí, como me han contado, ahí vive un anciano de una, que una de las pocas, que es una de las pocas personas en la región que tiene megapiedras, vale, esto es lo que he leído en los comentarios, ¿vale? En teoría, este anciano me vende una piedra al día, por lo tanto, si me vende una piedra al día, perfecto, pero perfecto de los perfectos, porque así voy a poder comprar todas las piedras que pueda. Lo que pasa es que la piedra que te vende es completamente aleatoria, así que un día te puede dar el mega, la, la pillosita, y otro día te puede dar la salamensita. Aunque hay algunas piedras que en teoría no te las da, como por ejemplo la piedra de Lucario, no recuerdo que, no recuerdo exactamente qué piedras, pero lo leí, vale, lo leí. Dejadme en los comentarios, por favor, porque esto me interesa, en fin, hay que negociar con ese viejo como sea. Vale, que ir a, a Apolo Saeta. Esto es nueva ruta, por lo que veo, ¿verdad? Esto es Cueva Rock del Sur, espérate un momento, Cueva Rock del Sur, y esto es ruta 11. Vale, vamos a ver si he atrapado Pokémon en la ruta 11, o por el contrario puedo atrapar Pokémon. Vamos al mapa, ¿lo usamos? Efectivamente, chicos, esto es nuevo, ¿eh? Ahí está, Yacimiento Saeta, Cámara 1. ¡Oh, my fucking God! Esto va a ser brutalítico, hermanos. Esto va a ser brutalítico, y esto es Pueblo Saeta, con el quita movimientos, lo cual es genial. Esto no sé qué es, no pone nada. Esto es Cueva Arenisca. Pueblo Rigi, Pueblo Rigi, tío, Pueblo Rigi. Camino de motos. Oh, my God. Y Ciudad Blues. Tutor recuerda movimientos. Oh, my fucking God. Cueva Marea. Madre mía lo que se viene. Madre mía lo que se viene, hermanos. Quedan, repito, quedan todavía dos, tres. No dos, tres medallas. O sea, tres medallas para las tres vidas que tengo. O sea, más me vale no perder ninguna vida, ninguna vida, efectivamente, antes de enfrentarme contra el siguiente líder. Y la verdad es que debería de ir hacia la Liga Pokémon con mínimo la vida 1 o la vida 0. Mínimo, ¿eh? Y sabéis que primero supongo que quedará todo el tema del legendario, todo el tema de Mewtwo. O sea, cuidado porque se vienen todavía muchas cosas, ¿eh? No digo nada y lo digo todo. Dicho esto, chicos, vamos para allá. A ver qué sale. A ver qué sale. De repente deja el efecto. Madre mía, justo ahora, ¿eh? Eh, cancelamos. Y a ver qué sale. ¡Sin dar un paso! ¡Primer Pokémon de la Rota 1! ¡No! ¡Eli Optil, no! No lo quiero, ¿eh? No lo quiero, no lo quiero. Con todo el dolor de mi corazón voy a huir porque un Eliolisk, hermano, no me vale para Nuzlocke. O sea, se enfoca que me gusta, me encanta Eliolisk, pero creo que para Nuzlocke es muy, muy, muy débil y puede morir de un golpe como murió Polanos. Y no me da la real gana. Vamos a intentar... Vamos a ponernos, de hecho, vamos a ponernos el Super Repel. Bueno, vamos a mirar a ver qué más me podía haber salido. Porque lo mismo aquí sale ahora algo de puta madre y me rayo, me rayo la cabeza. A ver qué sale, a ver qué sale, hermano. Sé que tiene que salir algo por cojones. A ver, a ver. ¡Venga! ¡Segundo Pokémon de ruta que es...! ¡No me lo puedo creer, tío, Bulabi! ¡En serio! ¡En serio, Pokémon! ¡En serio! ¡En serio, hermano! Me sale Bulabi, que es un Pokémon de la polla. Bulabi. La evolución de Bulabi es un Pokémon que sí que da seguridad en los loques, ¿eh? Y lo digo en serio, pero bueno, vale, tampoco pasa nada. Chicos, de verdad, estoy bastante contento con el equipo que tengo actualmente. Si conseguimos Megapiedras de los Pokémon que tengo, creo que puede ser un equipo en condiciones. Lo digo totalmente en serio y con la... De cerebro, no de corazón. De cerebro, que luego es... Sabéis que yo suelo jugar mucho de corazón, pero el cerebro también me funciona de vez en cuando, ¿vale? Aunque pareja mentira, hermanos. Aunque no lo creáis. El cerebro también me... Me, 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 me... Lo uso, lo uso. Ultra bola. Gracias por la ultra bola de mierda que me has dado, colega. Ya me puede haber dado una ultra poción o algo así por la... Ultra poción. ¡Uh! ¿Cacnea? ¿Hola? ¡Ca! 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 ¿Cacnea? ¿Qué te pasa, compañero? ¿Tienes algún problema? Proteína, proteína, proteína. Dame una poción, por favor. Dame una poción, compañero. En fin, vámonosla aquí, vámonosla aquí. Aquí hay una pava que quiere pelear. Lo que no sé si esa quiere pelear o no quiere pelear. ¡Sí! ¡Mis padres me prometieron que no haría tanto sol! Estabas en un maldito desierto. El desierto este raro. Desierto Saeta. Ricachona. Matilda. Matilda Miaud. Oh my fucking god. Como es Ricachona, tiene a Miaud, que es el Pokémon de este de la polla. En fin, demolición y para tu casa. ¡Madre mía, Lucario! ¡Madre mía, Lucario! ¿Cómo está Persia? ¡No, hombre! Hombre, que si continuamos. Demolición, joya de luz. Venga, crítico. Me ha hecho crítico. Me ha quitado nueve PSs. Nueve fantásticos PSs, hermano. No te vas y te vas por el culo, compañero. Ahí está, perfecto. Persia na toma por el cua. Lucario suba al cuarenta y cinco, lo cual es bien. Y continuemos nuestra tremenda aventura. Vámonos. A ver, aquí hay otro Cacnea. ¿Qué te pasa, Cacnea? ¡Caca! ¡Caca! Vale, tranquilo, tranquilo, Cacnea. No, no, no. Tranquilo. Relajad. Relajad a la raja. Vale, nos vamos y enteramos dónde. En Pueblo Saeta. ¡Ya! Oh my fucking god. Oh my fucking god. Vas a ganar este lo que tú lo sabes muy bien, compañero. Vale, ya está. Ya paro, ya paro. Ya paro. Ya paro que se me va la olla. Buenas. Sed muy bienvenidas a Pueblo Saeta. Aquí somos muy hospitalarios. ¡Ja, ja, ja! Pueblo Saeta, la pequeña joya del desierto. Menos mal que ido a curar, la verdad. A ver, no era 100% necesario el de la cura, pero... Pero prefiero curar fuera de cámara que todo lo que es sufrir, la verdad. Que sufrir o perder una vida tonta. No podemos perder vidas tontas, de verdad. Y ayer estuve a punto de perder vidas tontas. Ayer tuve un episodio de mala suerte de la polla, la verdad. O sea, increíble. En fin, enfermeras hoy. Gracias por la cura, compañera. Y nos vamos. ¿Para dónde os preguntaréis? Pues, no sé, vamos a mirar lo que hay aquí en entoría. Yo qué sé. El líder de gimnasio Isval. Isval, madre mía. Esto tiene pinta de ser Morolandia un poco, ¿no? Suelo ayudar en los yacimientos arqueológicos. ¡Guau! Le apasiona mucho la historia de la región. Vámonos, chicos. Vámonos a Morolandia. Vale, perdonad. Perdonad la expresión, ¿vale? Perdonad la expresión. Me has salido de dentro. No sé por qué. Países árabes, ¿vale? Perdonad, chicos. Perdonad. Perdonad, vale. Perdonad. Uh, vale. Ahí está la profesora y ahí está el tío que te vende piedras. La verdad es que el tío tiene cara de vende piedras, ¿eh? Tiene cara del típico... Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo mega piedras para ti. Te quiero estafar un poquito. La verdad es que tiene esa cara. Tiene esa cara, perdonad lo que te digo, pero la verdad. En fin. El anciano del pueblo ha dedicado toda su vida a recolectar megapiedras. Oh, my God. Oh, my God. A ver qué hay aquí dentro, hermanos, compañeros de la metodología. Hola, Prremo. Cuando te acostumbras a este lugar, puede ser un gran lugar para vivir. La tranquilidad y el clima son puntos a favor. ¡Guau! ¡Guau! ¿Conocen la existencia de las ruinas arenisca? Solo el líder Isbal tiene la llave, ya que es el heredero directo de los antiguos reyes. Uh, de los antiguos reyes, tío. Hostia, ¿eh? Esto mola bastante, mola bastante. La verdad es que la cultura árabe, eh, que luego hay gente que ya va a decir, madre mía, fola lo que acabas de decir antes, me cago en la cola. Hermanos, relajad las rajas, eh. Relajad las rajas, no toméis nada en serio de lo que digo yo. Ve 24 horas al día prácticamente, ¿no? Pero en serio, la, la, me encantaría ir a Marruecos, tío. Es una de la, uno de los países que me gustaría ir. Todo el mundo que ha ido ha flipado y es porque es completamente diferente. O sea, es un país diferente, con una cultura diferente. Y sabéis que a mí las culturas, eh, diferentes, me molaría ir a viajar. O sea, me molaría viajar y ver, y ver cómo es realmente. A ver cómo viven, etcétera. O sea, me molaría sinceramente mucho. En fin, esta es la razón por la cual nuestros antepasados construyeron este pueblo. El río. Este lugar es una base en mitad del desierto. Uh, uh, ahí están los bonitas. Hola. Mi familia del norte me suele traer vallas que no crecen aquí. Me gusta tu cara, te regalaré una. Oh my fucking God, por mi cara bonita. Vaya cidra. La valla cidra que le puedo dar al Mimikyu. ¿Eh? ¿Recordáis el Mimikyu de hace un par de episodios? Pues, eh. Interesante. ¿Y este tío qué está? ¿Qué te pasa, compañero? Que yo, ¿no ves que estoy echando la cieta? Deja de taparme el solquillo. Que yo, tranquilo, tranquilo. Relájate la raja, hermano. Relájate. No quiero más repelentes porque estoy aquí en una ciudad donde no hay Pokémon. Eh, a ver, ¿qué me cuentas? Dentro de las montañas del desierto está construida una extraña ciudad milenaria. Se trata de la ruina sarenisca. Se rumorea que el legendario Miu le gusta refugiarse allí. Uh. Uh. My boy. My boy. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Vámonos, a ver qué hay aquí. Hace años se robaban películas del oeste en este pueblo. Se echa de menos el viejo Klim con sus ándelas capturando forágidos. Klim is good, ¿no? Ojalá se volviera a poner de moda la barba. Hombre, la barba está de moda ahora mismo, hermanos. Lo que pasa es que yo no me la pongo porque no quiero, la verdad. Porque no quiero. No porque no pueda. Porque no quiero. En fin. Aquí vemos del turismo gracias a los monumentos arqueológicos y a la Feria de Abril. Feria de Abril. Esto es muy rollo Sevilla, ¿no? Está un poco ambientado en Sevilla, también te lo digo, ¿eh? En fin. Si enseñaste un mal movimiento a tus Pokémon en el quita movimientos, ¿será capaz de robártelo? Vale, el quita movimientos tiene pinta de ser esto o aquello de allí. ¿Verdad? Vale, esto no es el quita. A ver, hola. En este pueblo somos muy dados. Ahora sí está dado el soletón que hace a todas horas. Joder, macho, de verdad. ¿Qué le pasa al creador? Cada año se descubren nuevos yacimientos arqueológicos por la zona. Oh my fucking god. Ok, ¿nos vamos? Nos vamos. Pueblo Saeta, tío. Mola, ¿eh? La verdad que mola, tío, el nombre. Casa del quita movimientos. Vale, no entramo porque no quiero quitar el movimiento a ningún Pokémon. Vamos a ver si alguno de mis Pokémon puede aprender la M.O. Vuelo. Que estaría bastante, bastante fete. No te lo niego, ¿eh? A ver, contiene vuelo. Rezad al dios Arceus. Nadie puede, tío. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Nadie puede aprender vuelo, tíos. Y no estamos para poner Prosti de M.O., ¿eh? Ni mucho menos. Me cago en la santa concha la lora. Y todo lo que chemenea. En fin, vamos para abajo, chicos. Que continúe la fiesta. Hola, compañera. Venga ya, hombre. Si esta pena le da a uso a esas megapiedras. Que no, a mí no me jodas, ¿eh? Las utilizo como pisapapeles y me costaría mucho encontrar algo con que sustituirlas. ¿Qué dices? Parece que no lograremos convencerle con dinero. ¿Y si encontramos algo raro y valioso por ahí? Quiere algo valioso. A mí no me estafáis. Si queréis una megapiedra, buscadme algo de valor para coleccionar. Ok. Vale, esto no... Vale, quiere algo de valor para coleccionar. Claro, me da a mí que vamos a tener que ir a las ruinas, ¿verdad? Tiene toda la pinta que tengamos... Que vamos a tener que ir a las ruinas a pillarle algo al pavo este. Ruta 12. Nueva ruta. Primer. 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 ¡Poco de ruta que es! ¡Gligar! ¡Cuidadito con Gligar, eh! ¡Cuidadito con Gligar que puede ser un Pokémon guay del Paraguay, eh! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Gligar! ¡Eh... ¡Nivel 40! ¡Oh, my God! ¿40? ¿De verdad? ¡Oh, my fucking God! ¡Eh! Vamos con Atrillon. Vamos a intimidar. Gligar, tipo tierra. Que evoluciona a Gliscor. Gliscor es Batman, hermanos. Pues este Pokémon sí que creo que puede ser guay, eh. Creo que sí que podría ser guay. Cuchillada. Me quita mierda porque está intimidado. No sé qué me haga crítico. Eh... Triturar. Perfecto. Otro triturar creo que le mataría. Vamos a probar la única Ultra Ball que me queda, ¿verdad? ¿O cuántas me quedan? Creo que es una solo, ¿verdad? Porque la que he encontrado dos. A ver, ahí está. Vamos con la Ultra Ball. Gligar. Vente para acá. Vente para acá. Uno, dos, tres. ¡No! Vale, da igual. A ver, la primera iba a ser complicado, chicos. A la primera iba a ser complicado. Vamos con Cuobas. Vamos con Cuobas y su Bostezo, chicos. A ver cómo lo vemos. Ida y vuelta. No me rayes. Perfecto. Me ha quitado más o menos mierda. Vamos con Bostezo. Ahí está. Perfecto. Vamos a dormirle un ratito. Vamos a poner ahora una Super Bola. Porque no está dormido. Y espero, espero a que esté dormido para meterle la Ultra Ball. Vamos para allá. Uno, dos, tres. ¡No, tío! En serio, lo veía. Lo veía. Lo estaba viendo. Me cago en la cona. En fin, ahora sí. Está dormido. Vale, perfecto. Es el momento adecuado para meterle ahora sí la Ultra Ball. Si con la Super Ball se ha movido tres veces, con la Ultra Ball se tiene que capturar, ¿verdad? Uno, dos, tres. ¡Pam! Ahí está. Vale, Gligar atrapado. Sí, señor. Sí, señor. Gligar, buen Pokémon, mejor persona. No está mal Gligar, ¿eh? No está nada mal Gligar. Que se va a llamar el nombre de... Se va a llamar el nombre de... Tendo. ¡Tendo! Gran nombre, mejor persona. No, nombre... Nombre que mola Tendo, ¿eh? Tendo mola, chicos. Tendo. Es como, wow. Tendo, Tendo. Tendo, me mola Tendo. No lo voy a negar. ¡Me ha mola tu nombre, compañero suscriptor! ¡Tendo! Todo tuyo, hermano. Todo tuyo. Ahí está. Tendo se ha enviado al PC. A la caja number one. Ok, ok. A ver, come on, girls. Uy, digo, ¿qué es esto, tío? Pensaba que era un Pikachu verde, te lo juro. Y es un... ¡Cacnea, ¿sabes? Es un Cacnea. A ver, segundo Pokémon de ruta, un Hippopotas. No me lo creo, tío. No me lo creo. Podría haber atrapado un maldito Hippodun. Aunque prefiero un Hippodun antes que un Gliscor. Que Gliscor no está mal, ¿eh? No me rayéis, pero... Pero un Hippodun, tío. Un Hippodun. Encima tiene la tormenta de arena. Me cago en la santa concha. Vale, me pongo el repelente porque es que si no me pongo enfermo con los Pokémon que salen. Nunca sale un buen primer Pokémon de ruta, de verdad, ¿eh? Es muy fuerte, tío. La mala suerte de Fulana es real. Es real, 200%, compañeros. ¡Cago en la santa! A ver, que me sacas un carburante. Que aumentan los daques de tipo fuego. Ojo al carburante, ¿eh? Ojo al carburante. Ojo al carburante. Que está aquí, ¿no? Carburante tiene que estar por aquí. Carburante, carburante, carburante. Iman. ¿No? ¿Carburante? No, te tío la vida que sube la velocidad. ¡Ah, que sube! ¡Ah! Pensaba que era el carbón. Carbón, perdón. No, carburante. Vale, vale. Carburante sube la velocidad. Pero no, ya está. Pensaba que lo que hacía era aumentarlos de que tipo fuego. Es que hay un objeto que es muy parecido, ¿vale? No me lo tenéis en cuenta. Vale, hay un tío ahí. Uf. Tiene pintado madragones o polla en vinagre, ¿eh? A ver qué hay por aquí. Tranquilidad, chicos. Tranquil. Vale, vale. Parece que es por aquí. O lo parece plátano es. Hola. Tú que me... Uh, es por aquí, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿eh? ¿Esto qué es? Un pozo. ¿Hola? ¡Ja, ja, ja! Gracias a estos pozos de petróleo que he descubierto. Voy a hacerme millonario. Nadie más puede saber que hay petróleo aquí. No puedo desblarme. Mi secreto tengo que deshacerme de ti para que mi fortuna esté a salvo. ¿Qué hablas? ¿Lo mismo es esto lo que el pavo... ¿Le tenemos que decir al pavo de la piedra? No lo sé, magnate. Me saca un persian. Me río de tu cara, persian. Nivel 45, hermanos. Quizá y solo quizá no estamos bien leveleados, ¿eh? Me da la sensación de que no estamos bien leveleados aquí, ¿eh? Me da la ligera sensación y eso no me mola nada. Pero que nada, nada. Probopas. Demolición. Un PS. Robustez. Tierra viva. No. ¡No! ¡Uf, uf, 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 ¡Madre mía! Cuando le he ido tierra viva digo, ya está. GG, pero es que tierra viva es especial. Y Probopas es físico. Llega a ser terremoto y Lucario no lo cuenta, ¿eh? Lucario no lo cuenta. Me cago en la santa con a Lucario, te quiero. Lucario, te quiero, hermano. Rockefeller, me cago en la con a Rockefeller, tío. Rockefeller. Espera, seguro que podemos llegar a un trato. A ver, ¿qué trato quieres? Mira, hagamos un truque que beneficia en Mesparte. Yo te doy este Pokémon y tú mantienes el pico cerrado. ¿Entendido? Vale. Gible. ¡Ah! ¡Me da un Gible! ¡Gible que voltea a Garton! ¡No me lo creo! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh, my fucking God! ¡Nombre del suscriptor que se va a llamar! ¡Se 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 va a llamar! ¡Lechia! ¡Lechia, Elmi! ¡Lechia, lechia, lechia! ¡Puya! ¡Puya, Gible! ¡Estoy flipando! ¡Lechia! ¡What the fuck! ¡Lechia está frío del PC! ¡Se va a dejar en la caja número uno! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Hermanos! ¡Gible! ¿Y ahora qué hago, tíos? ¿Quito a Marta por un Garchomp que es mejor que Haxorus? ¿O mantengo a Haxorus? ¿O mantengo a Haxorus y a Garchomp? ¿En qué nivel evoluciona Garchomp? ¿En qué nivel evoluciona? ¿El 48 era? ¿O un poco después? Eh, 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 eh... A nivel 48, efectivamente. A nivel 24 y luego al 48. O sea, que evolucionara como Marta. O sea, podría traer a Haxorus y a Garchomp de cara a este mismo gimnasio. ¡Hostia, hermano! De verdad, eh. De verdad que está muy bien esto, eh. Está muy, muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que tengo un equipo físico total, eh. ¿Os habéis dado cuenta? Tengo un equipo físico 100%. Hermanos, tengo que dar una vuelta a mi equipo porque está bien, pero tampoco es algo que diga ¡Wow! Lo que yo quería, papá, eh. En fin, lo dejad por aquí y mañana continuamos. ¡Vale, por la de más, chicos! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!